El reinado de Isabel II, resumida al toque, o lo más resumido posible. Elizabeth Alexandra Mari, o para los amigos, Isabel II. Nacida el 21 de abril de 1926 en Londres, siendo así la hija mayor de los duques de York en ese entonces. Más tarde, los reyes Jorge VI e Isabel. Y ahora, haciendo un elipsis en el tiempo, empecemos con los que vendrían a ser los primeros pasos de Isabel en lo que las funciones públicas respecta. Con la edad de 14 años, comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial. Es en ese momento cuando realiza su primer discurso oficial a través de la radio para el programa de la BBC, donde se dirige a los niños especialmente. Estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valientes marineros, soldados y pilotos. Sabemos cada uno de nosotros que al final todo estará bien, decía parte de su discurso. Dos años después, hace su primera aparición pública en una visita en solitario a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe. Continuando así su educación militar y se formó como conductora y mecánica. Con 18 años, se convierte en una importante figura al servir de nexo entre el resto del Reino Unido y Gales, y sofocar el nacionalismo que poco a poco se incrementaba en la zona. En 1947, la India Británica se convirtió en dos estados independientes, y Jorge VI dejó de ser emperador. Así, surgió la Mancomunidad de Naciones, conformada por estos países que les voy a dejar acá. El 20 de noviembre de ese mismo año, Isabel contrae matrimonio con Felipe de Grecia y Dinamarca, protagonizando lo que sin duda fue un acontecimiento histórico, ya que justo antes de la boda, el príncipe Felipe fue designado duque de Edimburgo, y recibió el tratamiento de su Alteza Real. Y aunque hubo un problemita por la boda, debido a que el príncipe Felipe tenía movida con los nazis, todo se arregló y quedó todo bien. Cuando su padre fallece en 1952, Isabel con solo 25 años, se convierte en reina de siete países pertenecientes a la Mancomunidad, los cuales eran Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. Aunque esta primera coronación no fue oficial, luego, en 1953, fue coronada ya oficialmente. Dato de color, la aceleración de su coronación fue la primera en su historia en ser televisada. Además de que Londres en ese momento padecía la llamada Gran Niebla, que fue una acumulación de humo contaminante, el cual duró cinco días y mató al menos a 4.000 personas por problemas respiratorios. ¡Un buen comienzo! Durante su reinado ha compartido conversaciones con 13 primeros ministros, además ha protagonizado numerosas giras y viajes, aunque la que destacó más fue la que llevó a cabo junto a Felipe entre 1953 y 1954, en donde la reina y su marido se embarcaron en una gira de seis meses alrededor del mundo, convirtiéndose en la primera reina de Australia y Nueva Zelanda en visitar estos países. Luego, en 1956, Reino Unido, Francia e Israel salían en contra de Egipto, conflicto en el cual la intención de Reino Unido era conservar la parte proporcional que les pertenecía del canal de Suez, tras comprar su participación a Egipto años atrás. Para 1964, con la llegada de su cuarto hijo, Eduardo de Wessex, Isabel y Felipe habían formado una consolidada familia cuyo primogénito, el príncipe Carlos, había comenzado su formación como heredero del trono. En cambio, de quien siempre se sintió la reina verdaderamente orgullosa fue de su hijo Andrés, quien sirvió en las Fuerzas Armadas Británicas durante... La Guerra de las Malvinas Este fue un conflicto armado entre Argentina y Reino Unido, desatado en 1982, en el cual se diputaron la soberanía de las Islas Malvinas. Comenzó en abril con la ocupación del puerto Stanley por parte de las tropas argentinas, y la reina Isabel II no dudó ni por un momento en convencer a la primera ministra, Margaret Thatcher, de movilizar una enorme flota que acabó con las fuerzas argentinas en 10 días. Luego, llega la Guerra del Golfo. Fue un conflicto bélico librado por una fuerza de colisión autorizada... ¿Sabes qué? Te lo cuento en otro video. En 1997, la princesa Diana fallecía en un accidente automovilístico. La reacción inicial de la reina Isabel a la muerte de Diana de Gales hizo que su popularidad tocara fondo. No solo ordenó llevar acá un cortejo fúnebre discreto, y sin acompañamiento del pueblo. Sino también que continuó sus vacaciones en el castillo de Balmora. Una hija de... Pero bueno, después tiró unas palabras y se apacivó un poco la cosa. Estuvo presente en el asesinato de Kennedy, la caída del muro de Berlín, la llegada de la televisión a color, el internet, el atentado de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera y etcéteras. Pero en 2005 fue su propio país quien sufrió cuatro explosiones que paralizaron el metro de Londres, la cual lo llamaron el atentado a Londres. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los cuatro terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. La reina Isabel admitió entonces estar en shock y se mostró profundamente conmocionada. En 2017 volvieron a suceder ataques en Reino Unido, y la reina Isabel no dejó de visitar hospitales y hacer cuanto fuese posible para pailear los daños personales y materiales que había sufrido su país. El 1 de febrero del 2020 se hacía efectiva la salida del país británico de la Unión Europea, un proceso conocido bajo el nombre de Brexit, que abrió una brecha política que la propia reina Isabel trató de cerrar invitando a la calma y la conversación en muchas de sus apariciones públicas. Esto la afectó tanto en sus cuentas privadas como en lo institucional, en lo que respecta a ayudas económicas y relaciones internacionales. Ese mismo año, debido a la llegada del coronavirus, la reina Isabel no la tuvo fácil. Teniendo en consideración que es una persona de riesgo, su agenda se vio muy afectada. Además de unos mambos de su familia, pero bueno, todo bien. Tras más de 73 años de matrimonio, 4 hijos en común, 8 nietos y 11 bisnietos, el duque de Edimburgo, Felipe, fallece. Y aunque la pérdida de su marido le dejó un gran vacío en su vida, no tardó, eso sí, en volver al trabajo. Una trabajadora, muchachos. Ya llegando a los 70 años en el trono, el cuarto reinado más largo de la historia, fue la monarca del Reino Unido y la principal figura pública de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. Aunque entre 1956 y 2021, la mitad de sus reinos obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. En su rol específico como monarca del Reino Unido, también fue la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarcó grandes áreas, tuvo funciones constitucionales significativas, actuó como foco de la Unidad Nacional de los Británicos y como representante de su nación ante el mundo. Y ya, con 96 pirulos, el 8 de septiembre del 2022, Isabel II fallece, dejando el reino en manos de su hijo Carlos III. Y bueno, hasta acá el video. Si te gustó, ya sabes, dale like, activá la campanita, suscríbete, nos vemos.